Me crié en un bolichón Donde venía la grapa, fue mi primer mamadera Una botella vacía, con el gustito a la caña Que en el chupete tenía Pasé mis primeros días, debajo del mostrador Donde escuchaba los cuentos, algún borracho cantor Fui creciendo en el ambiente, entre barajas y alcohol Ni escuela fueron historias, de un paisano callador A destapar la bebida, a mi abuelo lo ayudaba Y me tomó un traguito, cuando mamá no miraba Y me fui haciendo mozo, entre cigarros y grapas Destapando las botellas en el bolichón del Tata Cuando cumplí los 18 Ya era experiente en el trago Que de dueño del boliche Más conocido del pago Chupe grapa con limón Amarga con jerezano Caña cortada y añeja Y los vinos selvachianos Chupe caña con naranja Ginebra y grapa con miel De chupar estaba verde Como mi hijo es cuarentena En los estantes vacíos Bebida ya no quedaba Tuve que irme pa' otro pago De la vergüenza que daba Pero aprendí la lección Y al quedar sin capital Si bolichero iba a ser No tenía que chupar Muy bien, muchas gracias